La mamá de Llamastina encontró 400 millones de razones para que su hija también la trataba de cojo. Maffe le reclama a Karen por burlarse de su mamá. Esto luego de que Karen quedara al descubierto en el cine de los famosos, burlándose junto a su timpapilla de la visita de la mamá de Maffe Walker, en la cual la mamá aprovechó para pedirle perdón. Así que en el cine, el jefe reveló la burla de Karen junto a sus compañeros. Para la sorpresa de todos, Maffe, quien se ha caracterizado por ser una participante muy tranquila, oiga, pues no dejó pasar la burla de Karen hacia su madre por alto y se fue parando a enfrentar a Karen delante de todos. Y es que Maffe fue muy seria a decirle a Karen que con su mamá no, que con su mamá no se metiera. A las mamás. No, mi amor. Asimismo, aprovechó para decirle que la familia es aparte del juego y que a ellos hay que cuidarlos. A nuestros familiares, mi princesa. Desde ahí no, mi corazón. Por su parte, Karen le respondió a Maffe que ella en realidad no estaba hablando mal de su mamá ni burlándose. Eh, ya, Matilda, solamente quiero que te quedes con ese. No, tranquila, yo en ningún momento me metí con tu mamá. ¿Y a ti qué te pareció lo que Karen hizo?